¿Cuál es la historia? Oye, Bromita. Me he quedado dormido en el camerino. La función terminó hace mucho. El público se fue y yo me he quedado dormido, tan tranquilo. Viejo chocho, viejo perro. La de vino y cerveza que beberías en tu homenaje, hasta el punto de dormirte sentado. ¡Bravo, bravo! ¡Egorka! ¡Petrusca! ¡Por cien diablos y una bruja! Pero es que tan vivo os habéis quedado dormidos. Ya entiendo. Ayer les pagué tres rublos a cada uno por sus servicios. Y hoy, ni echándole los perros podrían alcanzarlos. Los muy canallas se habrán largado, dejando cerrado seguramente el teatro. ¡Uf! ¡Como me duele la cabeza! Estoy temblando con todo el cuerpo y tengo en el alma el frío y la humedad de una bodega. ¡Qué asco! El viejo tonto se emborracha sin saber por qué. Debería darte lástima de tu salud, bufón, vasil, vasilich, al menos en la vejez. La vejez. Por mucho que uno se quiera hacer el valiente, engañarse, olvidarse, la vida ya está vivida. 68 años es una edad ya muy respetable y los años no se pueden volver atrás. Está agotado casi todo el contenido de la botella y solamente queda un poquito y esos son los pozos. Así pues, bufón, ya es hora de que empieces a ensayar el papel de muerto. La Madrecita Muerte no andará ya muy lejos. ¡Uf! Llevo 45 años trabajando en este teatro. Y parece como si lo estuviera viendo por primera vez. Está todo a oscuras. Se ve algo. El palco del proscenio. La concha del apuntador. Pero todo lo demás está negro. negro, negro como una tumba, en cuyo fondo estuviera esperando la muerte. Uf, qué frío viene de la sala, como si pasaran por una chimenea de mármol. Egorka, detrusca, ton de demonio os habéis metido.